hola qué tal mi youtube perdón por no subir más vídeos verás todo copado ando por los ángeles hay un día pasando verá este aquí les voy a dejar este titular ya lo he hecho de mi canal que se llama me vuelvo un cobarde del grupo brindis ahí lo tengo en mi canal lo subí pero a mí se me olvidó ponerla el final de la canción como se termina verá aquí vamos a escuchar la canción y para que ven cómo va cómo va la terminación hay perdón que no subí esa parte se me había olvidado verán me acordé que no sabía cómo se acababa en la canal la pueden buscar en mi canal verá que se llama me vuelvo un combate de grupo brindis ahí lo van a encontrar un poco de todo lo que hice yo este va a sentir que como se termina la canción verá o se usan un barco strings vamos con la canción como se escucha con la final me vuelvo un cobarde me vuelvo un cobarde me vuelvo un cobarde oye como vieron la terminación de esa canción verá está muy fácil ustedes pueden usar cualquiera sonido que se encuentran verá en su teclado no tiene que ser mismo como el mío si no tienen esos strings buenos buenos a cualquiera verá cuando la terminación va así se va acá pero perdón otra vez más de eso y 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